Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de la aplicación de medidas de urgencia en el sistema educativo en relación con la LOMCE, formulada por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Ludeña. Buenos días, señora presidenta. Señorías, el pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros volvió a dar una prueba más de su nula disponibilidad al diálogo en materia educativa. Aprobó nuevamente, en solitario, el Real Decreto para regular las reválidas LOMCE. Este Gobierno del PP sigue negándose al diálogo y al acuerdo para alcanzar el ansiado y necesario pacto educativo. Lo hace ahora, aprobando este Real Decreto, al igual que lo hizo cuando estaba en la oposición. Un Gobierno en funciones que se opone, una y otra vez, a ser controlado por el Parlamento y sigue publicando reales decretos en materia de educación, alejados de las líneas modernas que sigue el debate educativo en los países más avanzados de la Unión Europea. Los resultados electorales, señores del PP, no les han otorgado una mayoría suficiente para que ustedes se permitan seguir actuando como si tuviesen mayoría absoluta. Ni en España ni en la comunidad autónoma de Murcia. Ustedes están ignorando las demandas sociales, políticas y educativas. Incumplen los mandatos de esta Asamblea que una semana sí y otra también les dicen que basta de segregación y de desigualdad de oportunidades en el derecho a la educación, impuestas por su ley, impuestas por la LOMCE. Les recuerdo una vez más que en la pasada legislatura el Congreso aprobó una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE. Solo ustedes, señores del PP, votaron en contra. Al igual que en este Parlamento, en el que solo ustedes votaron en contra de minimizar los efectos de esta nefasta ley. Están solos. Las reválidas, o como el Gobierno de Rajoy eufemísticamente las llama evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, no son simples evaluaciones finales. Son pruebas cuyos resultados condicionan la obtención del título y su nota en la ESO y en bachillerato. Si no se obtienen, no se titula. No se puede seguir estudiando. Se cierran puertas, se truncan expectativas, se corta el camino, las ilusiones, las expectativas y el derecho. El derecho a la educación. Se cierran puertas a la FP de grado medio o a los estudios de bachillerato en el caso de cuarto de la ESO y a la educación superior en el caso de la revalida de bachillerato. El esfuerzo de cuatro años en la ESO y de dos años en bachillerato no habrá servido de nada si se suspende esta prueba final. ¿Quieren ustedes, señores del Partido Popular, limitar el acceso de los estudiantes a los estudios superiores? Ya lo dijo el ideólogo de esta nefasta ley, el señor Ver, al que ustedes han premiado con un retiro de lujo. El ministro peor valorado de la historia ha sido nombrado embajador de España en París. Ese es el exministro que ha declarado reiteradamente que España tiene demasiados universitarios. Y por eso, todas estas reválidas y medidas de recortes lo único que pretenden es expulsar a los jóvenes de la formación superior. Señores del Partido Popular, por esto la comunidad educativa rechaza su ley, rechaza sus recortes, rechaza sus reválidas y, como ustedes se niegan a reconocerlo, se lo vamos a enseñar. Me hubiera gustado que hoy nos acompañara la consejera de Educación. La consejera de Educación que niega, por activa y por pasiva, que la comunidad educativa rechace su ley. Y se lo voy a enseñar por si luego tiene a bien leer o ver lo que hoy se expone aquí en este Parlamento. Periódico El País, 10 de agosto de 2016. Más del 80% de los profesores rechazan las reválidas de la LOMCE. El 87% considera que la ley educativa del PP no mejora la educación en España, según una macroencuesta a 6.054 docentes. 9 de cada 10 señalan que se elaboró sin contar con ellos. 4 de cada 5 docentes españoles rechazan estas evaluaciones externas. Si la LOMCE fuera un examen, los profesores le habrían puesto un suspenso. 4 de cada 5 docentes españoles rechazan las reválidas, según esta encuesta publicada hace un mes en el país. Pero eso no es todo. Familias y alumnos. Y aprovecho para dar la bienvenida entre el público a los representantes de FEMAE que han querido acompañarnos hoy en este debate y también a los representantes de FETE UGT. Porque aquí pone, CEAPA y CANAE piden a las comunidades autónomas que se nieguen a aplicar todas las reválidas. La Organización de Padres, CEAPA y la de Estudiantes, CANAE, han pedido hoy a todas las comunidades que se nieguen a aplicar cualquiera de las reválidas LOMCE. Han lamentado la inestabilidad y el desconcierto en que se encuentran los estudiantes y las familias. Ustedes no han modificado ninguna de las medidas que limitan la gestión educativa de los consejos escolares. Están permitiendo que las familias no estén participando de una forma democrática en los centros educativos. Han limitado la participación de los padres y las madres. Y seguimos. Además de todo, nos imponen una ley tremendamente confesional, con más catecismos en las aulas, mientras se eliminan del currículum asignaturas tan importantes para la formación integral de los alumnos, como son la filosofía, la música o la tecnología. Por eso, pedimos nuevamente que la asignatura confesional de religión deje de ser evaluable y que su calificación pueda tener cualquier tipo de repercusión académica. Recuperar, por supuesto, una FP con más medios, con más recursos y donde se posibilite la titulación de quienes sigan los programas de FP básica. Y garantizar, tanto en la FP como en el resto de las enseñanzas, que no se produzcan más recortes en medios materiales ni humanos. El inicio de curso, señores del Partido Popular, ha sido caótico. Ustedes lo niegan una semana tras otra, pero si quieren una muestra, váyase a un instituto. A uno de aquí cerca, esta mañana, en un instituto donde ya lleva una semana comenzada en las clases, faltan nueve profesores. Nueve profesores que todavía no se han adjudicado a este centro. Estamos a finales de septiembre. Por eso les pedimos que restituyan ratios, horarios y condiciones de trabajo del profesorado y que restituyan todas aquellas medidas lesivas para los trabajadores de la enseñanza. Medidas que, junto con su campaña de continuo desprestigio hacia maestros y a profesores, han hecho que ellos mismos rechacen sus políticas educativas y su ley. No sigan subvencionando colegios elitistas que segregan por sexos. Garanticen la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación. No sigan recortando en educación. Y esto tampoco lo digo yo. Lo dice el propio ministerio con los datos. Murcia, quinta región donde más bajó el gasto en educación en 2014. ¿Quién gobernaba en esta región en 2014, señores del Partido Popular? Datos del propio Ministerio de Educación. Y a nivel nacional, sus políticas regresivas. El gasto educativo cae 8.920 millones y baja a niveles de hace 25 años. España se sitúa a la cola de Europa por inversión en enseñanza y recorta más del 20% el gasto por alumno. La crisis ha dejado el gasto público educativo a niveles del siglo pasado. Supone una reducción de más del 20% en el gasto por alumno. No voy a seguir, señores del Partido Popular. Creo que tiene datos suficientes. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista le decimos que va hasta allá. Que lo que necesita esta región y lo que necesita España es derogar esta lesiva ley que está haciendo en la comunidad educativa media. Vamos a derogarla al 11, que es lo que necesita esta región y este país. Vamos a invertir más en educación. Necesitamos más profesores, más gasto educativo por alumno, menos barracones y menos recortes en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 8757, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, la vía de la imposición del decreto no es, sin duda, la mejor vía para hablar de temas como educación. Son temas sensibles. Pero derogar una ley sin tener otra nueva vigente para pasar a la ley anterior, que tampoco dio los resultados que esperábamos, pues tampoco nos parece que sea una buena solución. El sistema anterior, como digo, no era bueno, derogar lo que hay sin traer algo mejor, indudablemente nos parece que no es ni mucho menos lo adecuado. Y menos mientras, supuestamente, vamos a estar haciendo un pacto nacional sobre educación, de manera que en un periodo de dos años podíamos pasar por tres leyes. La que había, la que se ha puesto y la que hagamos nueva. Eso es un desbarajuste. Y eso es volver loco a la comunidad educativa, a los profesores, a los alumnos y a los padres. Por esa razón, nosotros pactamos con el Partido Popular y con el Partido Socialista, en un caso, en un pacto de investidura y en otro, en un pacto de gobierno, una serie de puntos. Y uno de esos puntos era en educación. Un punto que decía impulsar un pacto nacional por la educación, constituir una subcomisión parlamentaria en el Congreso que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en un plazo de seis meses. Y durante ese plazo, que estamos, digamos, acordando, se congela el calendario de la 11. Y todo aquello que no se haya desarrollado, pues no se pone en vigor. Ese fue el pacto. Ese se firmó con el Partido Socialista, un acuerdo que tuvimos. Y que luego hemos firmado también con el Partido Popular, exactamente el mismo punto, con las mismas condiciones. Lo que pasa es que, entre tanto, durante este verano, cuando sabían, el Partido Popular, que teníamos que llegar a pactos y que probablemente este punto, que ya se había explicitado en el acuerdo con el PSOE, lo iban a firmar también ustedes, como así ha sido, que lo han firmado, pues en ese, entre tanto, ustedes, en vez de quedarse quietos y no poner en marcha cosas de la ley que no se habían puesto en marcha, como por ejemplo las famosas reválidas, lo que han hecho es hacer un decreto y desarrollarlas. Es decir, un Gobierno que dice que está en funciones y que prácticamente no puede hacer nada, pues en determinados momentos deja de estar en funciones y es muy activo. Y hace cosas que no debería hacer. Se puede haber estado quietecito, y más en la situación que estamos, que supuestamente estamos negociando un posible nuevo Gobierno, pues hay cosas que se quedan quietas porque era lo que todos queríamos que se hiciera, y no coger la lata de gasolina, subirse al bosque y pegarle fuego. Hay cosas que, de verdad, no entiendo por qué se hacen. Pero se ha hecho, es cierto, eso se ha hecho. Tenemos una educación que está enferma, gravemente enferma, y creemos que con aspirinas y con lavativas no vamos a curar esta pulmonía. Son expertos, especializados los que nos tienen que decir qué camino tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la línea buena para hacer un pacto educativo de verdad. Lo hemos reformado ya en muchas ocasiones y nunca lo hemos hecho con el consenso de las fuerzas políticas, siempre con desacuerdo. Aún así hemos conseguido cosas importantes. Hemos conseguido la educación universal a los 16 años, hemos conseguido la extensión de la educación infantil, pero tenemos carencias muy graves. Tenemos el mayor índice de abandono escolar de la Unión Europea, con un 20%, y, además, en los rankings internacionales y nacionales, pues estamos en una situación mediocre, estancados, que no se corresponde con nuestro desarrollo económico y social. Y lo mismo que podríamos decir a nivel de Murcia. Estamos en la cola de la cola en todas estas evaluaciones nacionales e internacionales. Y aquí se habló, en el debate de la región, de un gran pacto regional por la educación en el que todos estamos de acuerdo. El Consejo Económico y Social también lo dijo. El presidente dijo aquí que se iba a hacer ese gran pacto educativo, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha hecho nada. Hemos tenido el verano por medio, vale, pero el verano se ha acabado. Ya no podemos echar la culpa al verano. Ahora, de verdad, tiene que verse esa voluntad de hacer ese pacto regional por la educación, a ver si es cierto que lo hacemos. No podemos seguir con esta política de bandos, de enfrentamientos, en un tema tan sensible como es la educación. Y tenemos que intentar hacer un pacto, pero que dure por lo menos para una generación, o si es posible para dos, y no pactos que duran una legislatura si es que llegan a esa legislatura. Nosotros pretendemos que la educación de verdad, de una vez por todas, sea una cuestión de Estado y no una cuestión partidista o, peor todavía, una cuestión ideológica. Eso es terrible y eso está pasando en este país. No nos hemos dado cuenta que la educación no puede llevarse a esos campos, porque al final es malo para todos. Creemos que, efectivamente, la vía legislativa es la mejor forma para paralizar la once y para cambiar aquello que no nos guste, pero no queremos que la insumisión a la ley o la derogación sea una buena solución. Parchear, como he dicho, no nos va a solucionar el tema y desobedecer las leyes, pues todavía peor. Si hay una ley, aunque no nos guste, pues tenemos que cumplirla. Luego la cambiamos. Pero lo que no podemos hacer es desde aquí, que somos legisladores y hacemos leyes, decirle o instar a la gente a que no cumpla la ley, porque entonces qué legitimidad tenemos. Si nosotros somos los primeros que no cumplimos las leyes, ¿qué legitimidad tendrán nuestras leyes? Ninguna. Eso no podemos hacerlo desde aquí. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo en ciertas cosas que se hacen o que se piden en esta moción. Entre ellas, por ejemplo, son aspectos que son de desarrollo de la ley, es decir, que se tienen que cumplir, como aspectos de la asignatura de religión, la elección de directores, las competencias de los consejos escolares, etcétera. Hay que cumplirlos. No nos gustan, vale, pero hay que cumplirlos. Nosotros abogamos por ese pacto educativo, pacto por la educación, orientado a políticas de consenso y duraderas. Vamos a dejarnos ya de cambiar la legislación educativa cada diez minutos. Eso es un sinsentido. Y nos está llevando o nos ha llevado a donde nos encontramos, a una situación de deterioro y mediocre a nivel internacional en nuestra educación. Por eso lo que nosotros le proponemos en esta enmienda de la totalidad es impulsar un pacto nacional por la educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales que permita la elaboración de un marco legal consensuado y tenga como principal objetivo lograr que la educación sea una herramienta eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. Hasta que se logre un pacto nacional, se paralizará el calendario de implementación de la ONCE en todos aquellos aspectos pendientes aún de ser implantados. Lo que tenían que haber hecho, no haber tocado, por ejemplo, las revalias. Pero bueno, derogar el Real Decreto 310-2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachilleros. Es decir, ese decreto que no tenían que haber tocado, pues vamos a derogarlo porque era una petición de toda la comunidad educativa y de los grupos políticos. Vamos a dejarlo que está como está, pero no sigamos avanzando. E instalar al Congreso los diputados a crear una subcomisión parlamentaria mediante el procedimiento correspondiente y en el tiempo más posible que permita asentar la base de un pacto nacional por la educación en el plazo de seis meses. Cuando se constituye el Gobierno, en un mes esa subcomisión pone en marcha esta mesa de trabajo y en seis meses vamos y somos capaces, con expertos, de sacar una ley educativa de una vez duradera y buena. En definitiva, lo que estamos proponiendo es que apoyen lo que ya han firmado sus partidos, tanto el PSOE como el PP. Y nos vamos a abstener porque, como digo, a veces tienen plantamientos desde el PSOE, pues nosotros vemos que es muy radical, no hay voluntad de negociación, de llegar a acuerdos. Yo no la veo, sinceramente. Y cuando se quiere llegar a un acuerdo, pues hay que sacrificar cosas. No se puede conseguir todo a cualquiera. Por favor, vaya terminando. Bien, bueno, esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en la pasada sesión legislativa aprobamos en esta misma Asamblea Regional la aplicación mínima de la ONCE en la región de Murcia. Y el pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados de la legislatura corta anterior aprobó también la paralización de la ONCE. Señor Molina, la paralización de una ley no implica que se cree vacío legal. Hay un marco normativo previo. De hecho, la ONCE simplemente modifica la LOE. Es un barniz conservador y retrógrado. Es un viaje al pasado sobre la propia ley orgánica de educación vigente desde el año 2006. La semana pasada trajimos aquí también desde Podemos una moción referida a la anulación de las pruebas de diagnóstico y a la eliminación de los rankings de centros. Y hablamos específicamente también del Real Decreto 310-2016, aprobado con la nocturnidad del mes de julio por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de nuestras propuestas. Hoy trae el Partido Socialista esta moción de aplicación de medidas urgentes entre las que recoge precisamente esa eliminación del Real Decreto. Y nosotros decimos que estamos de acuerdo. Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo. El modelo de reválidas pertenece a un modelo educativo del pasado, excluyente, segredor, elitista, que está configurado para que mediante las reválidas se produzca una criba social. En el año 70, el 3% de la población escolar llegaba a la universidad. Y parece que era el modelo de las reválidas de los años 70. Y parece que lo que se busca con este modelo es precisamente reproducir esa misma criba social. Que el sistema educativo no sirva como ascensor social, sino como criba, como reproductor de las desigualdades. La LOMCE quiere expulsar al alumnado del sistema educativo de manera prematura, para derivarlos hacia una formación profesional devaluada y privatizada, como vemos en la región, con la participación siempre presente de algunas universidades y fundaciones sin ánimo de lucro que todos conocemos. Es un sistema perfecto de devaluación formativa y de devaluación profesional para que en este país el alumnado víctima del fracaso escolar no pueda obtener los títulos que le permitan la promoción laboral también. Lo decía el propio informe IRIS del Gobierno Regional 2014-2016. ¿Para qué queremos tantos titulados universitarios si van a terminar trabajando en el campo? Pues esa es la reflexión profunda que tiene el Partido Popular. Esa devaluación educativa de la LOMCE va de la mano de la devaluación laboral y salarial de la reforma laboral. Un tándem perfecto a los ojos del neoliberalismo con reconversión del sistema público y de los derechos sociales. Por eso, en este punto también, se pueden poner de acuerdo, como siempre, el Partido Popular y Ciudadanos. Y, perdone, señor Molina, es que lo que decían en el acuerdo del Partido Socialista no es lo mismo que decían en el acuerdo del Partido Popular sobre educación. No es lo mismo. Nosotros sí vamos a apoyar esta moción. Vamos a apoyar porque compartimos las ideas que en ellas expresan. Compartimos que hay que derogar el Real Decreto 310-2016 y eliminar las reválidas de la ESO y bachillerato. Compartimos porque conocemos el éxito de los programas de diversificación curricular en cuarto de la ESO y las posibilidades de obtención del título para los alumnos y alumnas con mayores dificultades. Lo compartimos porque creemos que hay que dotar de entidad a la titulación y a la formación académica de la formación profesional básica, específicamente en el sector público. Lo compartimos porque hay que democratizar los centros educativos, eliminar el actual modelo de selección del profesorado que los convierte prácticamente en capataces. La próxima semana hablaremos también del proceso de selección del profesorado que ha aprobado la Consejería de Educación y veremos cuál es el régimen laboral que quiere instaurar en el sector público esta consejera. Queremos restituir también las competencias de los consejos escolares y suspender el carácter evaluable de la religión. Esa homologación con el resto de asignaturas nos parece un auténtico disparate. La religión es un dogma, una moral, una creencia absolutamente respetable, pero no puede compararse con el rango académico y científico de otro tipo de materias. Nos gustaría ir un poco más allá, pero comprendemos el contexto y los límites del Partido Socialista con respecto al concordato y con respecto a la religión. Es clásico en el Partido Socialista. Ya lo digo, nos gustaría ir un poquito más allá. Pero lo que tenemos muy claro es que nos gustaría que el Partido Socialista no se quedara ahí, que se quedara en una moción en esta Asamblea Regional, que se quede limitándose en una declaración política. Creemos que es posible ir más allá. La propuesta está en nuestras manos. No podemos tirar la toalla, señores y señoras del Partido Socialista. Hay que cambiar el Gobierno en Madrid. No podemos conformarnos con presentar una moción en la región de Murcia. Hay que ir más allá y conformar una mayoría distinta en Madrid. Señorías, Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Estatal y Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Regional han dicho que la LOMCE es un disparate. Y en concreto, en la región de Murcia, la Plataforma, el pasado lunes 19, aprobó un manifiesto. Toda la comunidad educativa de la región de Murcia, del sector público, aprobó un manifiesto en el que pidió a los grupos de esta Cámara la reprobación de la peor consejera de Educación de la Historia desde las transferencias, la consejera Sánchez Mora. Nosotros decimos que vamos a apoyar esa reprobación. Muchas gracias. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Gracias, señor presidente. Bien, no creo que sea posible responder a todo lo que aquí se ha dicho y además voy a intentar ceñirme al tiempo. Nuestra posición, como ya saben todos ustedes, es contraria a su moción. Bueno, en algún punto coincidimos, en algún punto de los que ha expuesto en su moción coincidimos como, por ejemplo, que se recupere la diversificación curricular en cuarto de la ESO o que se posibilite la titulación de quienes sigan programas de formación profesional básica, aunque esto último ya se está produciendo. Sin embargo, lo que creemos que requiere auténtica urgencia no es la aplicación de estas medidas concretas y arbitrarias que ustedes proponen, sino la formalización urgente de un pacto por la educación, como ya se ha hecho referencia. Sinceramente, no entiendo muy bien su posicionamiento. ¿Hay disconformidad con la LOMCE? Es evidente. ¿Una ley orgánica? Muy bien, pues cambiémosla. ¿Ofreca una alternativa? ¿Debatamos qué queremos, pero entre todos? Hablan de falta de consenso, pero luego ustedes indican cuáles son los cambios que habrá que efectuar. No coincidimos con ustedes en que la solución más indicada sea la de derogar. La de cumplir una ley a medias, la insumisión, como decía Ciudadanos, o la de provocar un vacío legal. ¿No les gusta la ley? Pues cambiémosla. Pero, mientras tanto, la que hay, nos guste más o nos guste menos, es la que tenemos que cumplir. Por eso, bueno, en fin, habla usted, señora Ludeña, de la nueva disponibilidad para el diálogo. Entre otras cosas porque se publica un real decreto. Lo que se está haciendo es cumplir la ley. También se habla aquí de nocturnidad. Bueno, pues ese es cumplimiento estricto de la ley. Habla usted de imposición de la LOMCE. Es cumplimiento de una ley, no es imposición. Habla usted que actuamos como si tuvieramos mayoría absoluta. Bueno, pues unos, por lo menos, cada vez tenemos más apoyo y otros cada vez tienen menos apoyo en las secciones. Lo urgente, señorías, lo verdaderamente urgente es que se forme Gobierno, que se realice dicho pacto y, sobre todo, que dotemos al mundo educativo de la estabilidad necesaria, a la cual aquí muchas veces no se contribuye, para dejar trabajar a los profesionales docentes, que además saben hacerlo muy bien. Saben ustedes que en estos momentos el Gobierno en funciones, a través del Ministerio, está manteniendo contactos con los diferentes agentes de la comunidad educativa en aras de lograr dicho pacto educativo. Por tanto, en cuanto a la derogación del Real Decreto 310 de 2016, la realidad es que se está pendiente de la inminente publicación de la correspondiente orden de desarrollo para seguir dando cumplimiento a la ley en vigor. Respecto al punto 4, relativo a mantener la actual prueba de acceso a la universidad, sabe que el Gobierno, con acuerdo de la CRUE, acordó que el acceso a la universidad sería muy similar al actual. Instan ustedes a eliminar el modelo de nombramiento de directores que establece la ONCE, cuando existe un amplio consenso en la comunidad educativa en lo positivo de dotar de mayores competencias a los maestros. Nosotros estamos por favorecer la mayor autonomía de los centros, entre otras razones porque confiamos en nuestros maestros. Este, además, es un sistema universal que permite a todos presentarse al equipo directivo. Entendemos que esto es positivo. La asignatura de religión. ¿Me quiere usted explicar qué sentido tendría impartir una asignatura si no va a ser evaluable? ¿Y por qué religión y no otra optativa? Porque es optativa, es decir, que libremente la elige el alumno. Exactamente igual, pues si elegimos latín o elegimos francés. Por tanto, nosotros, bien lo saben, nos gusta la libertad de elección. Garantizar que no se produzca… Bueno, pero eso lo decide el alumno, porque es optativa. Garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública. Obviamente, en el deseo de todos, está garantizado el sostenimiento de todo el estado del bienestar. Educación, sanidad, prestación por desempleo, prestaciones, las pensiones, etc. Señorías, ojalá podamos garantizar a todo el mundo un trabajo digno y bien remunerado, que seguro que eso nos ayudará a garantizar durante mucho más tiempo todo lo demás. ¿Saben ustedes las dificultades de las que, poco a poco, y gracias al esfuerzo de todos, se está saliendo? Un ejemplo, el acuerdo de financiación plurianual con las universidades públicas hasta el 2020. Hablan de restituir ratios, horarios y condiciones de trabajo previas al ya famoso Real Decreto 14-2012, que tenía carácter extraordinario y temporal. Bueno, pues poco a poco se está avanzando en ello. Lo saben, por ejemplo, con el tema de las sustituciones. ¿Sí? Poco a poco. Además, se está avanzando, poco a poco. Por lo menos lo reconoce. Además, conoce usted igual de bien que yo que se está en conversaciones con los sindicatos para ir priorizando que esto se ha dialogado en una mesa sectorial y que existe bastante consenso en aumentar el número de profesores y en aumentar la oferta, como también es notorio. Señorías, creo haber justificado nuestra posición en contra de su moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, la señora Ludeña. Señor Carrasco, poco a poco, ustedes sustituyen poco a poco. Eso es lo que hace con el profesorado, poco a poco. Cada quince días los niños sin profesor, tal vez le llevan uno, poco a poco. Eso es lo que están haciendo en el sistema educativo. Contratando profesorado también, poco a poco, a veintitantos de septiembre, sin los profesores de la aula. Están restituyendo el sistema educativo. Le voy a decir, le voy a decir, usted viene aquí hablando de pactos por la educación. El único ministro, y se lo repito cada vez que me subo a esta tribuna, el único ministro que luchó por un pacto por la educación en este país, que tuvo a todos los agentes sociales sentados en la mesa de la comunidad educativa, fue el señor Gabilondo. ¿Saben lo que hicieron ustedes? El único ministro socialista que tuvo a todos los agentes de la comunidad educativa sentados en una mesa, fue el señor Gabilondo. ¿Saben lo que hicieron ustedes, señores del Partido Popular? Se levantaron de la mesa. Ahora no vengan pidiendo un pacto educativo, ni exigiendo un pacto educativo después de imponer a la comunidad educativa una ley. No les pertenece. No se apropien de ese pacto educativo. Es más, le voy a decir que, señor Carrasco, usted no está en la plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia. Tal vez deberían pedir su adhesión a la misma e ir a explicarle a todos los agentes educativos, a toda la comunidad educativa, cuál es su posición dentro de esta plataforma, qué van a hacer con la educación en la región de Murcia. No está allí. La señora Sánchez Mora… Están invitados, ¿eh? Están invitados, al igual que estamos el resto de partidos políticos. La señora Sánchez Mora dijo que quería un pacto por la educación. La semana pasada, y yo estaba sentada en esa mesa, junto con la comunidad educativa, los agentes allí sentados, los representantes de los sindicatos, manifestaron que nadie de la Consejería de Educación los había llamado para ese pacto por la educación. ¿Cuántos meses hace de esto, señor Carrasco? ¿Cuántos meses hace de esto? Miento, para que no me digan que miento, porque aquí hay representantes de esa mesa. Dos asociaciones fueron llamadas. Una, que les ha presentado las propuestas, y otra, la que le dijeron envíanos las propuestas. Ese es el pacto educativo que quiere el Partido Popular de la Región de Murcia. Ese no es un pacto educativo, señor Carrasco. Y los directores, ¿saben lo que opinan los directores de la autonomía? ¿Saben lo que opinan los directores de la Región de Murcia de autonomía? No, porque no hablan con ellos. ¿Autonomía para qué? ¿Para gestionar qué? Una orden de cupos que lo que le está haciendo es restringirle el profesorado a esos institutos. ¿Autonomía para tener que enfrentarse a sus compañeros en el día a día, porque cada vez tiene más horas de docencia? ¿Autonomía? ¿Y sabes lo que me dijeron el otro día? Choni, ¿autonomía para qué? Para gestionar miseria. Eso es lo que piensan los directores de los institutos de esta región. De esta región. Pues sí, la tengo, la tengo. Y fíjese, ustedes... Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Esperen un momento. Gracias. Puede continuar. ¿Cuánto confiarán en su ley que cuando se ponen a negociar con otros partidos políticos, por ejemplo, las revalidas de la LOMCE, las dan como primeras monedas de cambio? Eso han hecho ustedes con el pacto de gobierno que querían firmar. Dan las revalidas de la LOMCE como moneda de cambio. Eso es lo que ustedes creen en esa ley. Reconózcanlo. No están de acuerdo con la LOMCE. No tienen que salir aquí más a decir que sí lo están. Le voy a decir al señor Unarguro, totalmente de acuerdo con usted. Y ya lo dijo totalmente de acuerdo con él. Sí, por supuesto. Y ya lo dijo nuestro secretario general y portavoz. Y yo lo apoyo. La religión, actividad extraescolar y fuera de las aulas. Ese es el posicionamiento del Partido Socialista. Vaya terminando. Parece que le molesta este debate. Señor Molina, no sé lo que no está de acuerdo de esta moción. No sé lo que no está de acuerdo de esta moción. Usted no está de acuerdo en que se garantice que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública. Usted no está de acuerdo en que se restituyan las ratios, los horarios y las condiciones de trabajo del profesorado. Usted no está de acuerdo en convocar de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Educación. ¿En qué no está de acuerdo de esta moción? Es una moción completa en la que LOMCE, reválidas y recortes, van de la mano. Si no votan a favor de esto, tendrán que explicarle a la sociedad y a la comunidad educativa en qué no están de acuerdo de esto. Y decir que desde aquí vamos a seguir luchando, como ya lo hicimos, por ese pacto nacional, por la educación, que nos traiga una ley estable. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Vamos a pasar al debate de la votación de la moción. Por lo tanto, queda desechada la moción. Procede ahora la votación de la enmienda de totalidad. ¿Votos a favor? Cuatro. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Cuarenta. Cuarenta. Por tanto, queda rechazada la enmienda de totalidad. ¿Votos en contra? No hay turno de voto. Sí. Vale. Ha pedido turno de explicación de voto. Los cuatro grupos parlamentarios. Tiene la palabra el ponente del Grupo Parlamentario y Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Bien, nos hemos abstenido porque lo que aquí se está discutiendo no es lo que nos gusta o no nos gusta de la ley, sino que apoyar o no apoyar una moción que, en algunos aspectos, incita a no cumplir la ley. Y, por lo tanto, nosotros en eso no podemos estar de acuerdo. Por eso nos hemos abstenido. Muchas gracias, señor Molina. Grupo Parlamentario Podemos. Gracias, señora presidenta. Hemos votado a favor de la moción del Partido Socialista porque estamos de acuerdo en todos y cada uno de los puntos que recoge esa moción y porque pensamos que puede ser un primer paso para que, de la mano de la derogación de la ONCE, de la derogación de la reforma laboral, podamos echar a Rajoy de la Moncloa. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Señora presidenta, hemos votado que sí porque desde el Partido Socialista queremos garantizar que no se produzcan nuevos recortes en la educación pública. Hemos votado que sí porque hay que restituir las ratios, los horarios, las condiciones de trabajo del profesorado porque la consejera de Educación tiene que pedir que se convoque esa conferencia sectorial de educación y cumplir con lo que le mandata este Parlamento regional. Hemos votado que sí porque no queremos la ONCE y no queremos recortes en la educación en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Señor Martínez Carrasco. Señora presidenta, hemos votado que no porque no compartimos que la solución pase por ir cada uno por su lado. Hemos votado que no porque la única forma de dotar de estabilidad al mundo educativo pasa por el pacto por la educación. Y hemos votado que no porque, a diferencia de lo que dice la señora Ludeña, preferimos ir poco a poco a ir hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Pasamos al punto cuatro. Pasamos al punto cuatro.